Ah, no te comas la peli, no te comas la peli, le tenes que ganar No te comas la peli, no te comas la peli, le tenes que ganar Corrí cien años, sentí la euforia, me fui al zoológico de noche con pena y gloria Me enamoré de cien flamencos, sus ceremonias, me quedo hablando con un ciego de sus memorias Tomo con amor y estrés que no entende, es la forma de mi hueso Que sin dolor no hay tres, quien de los dos, que si te extraño te quiero Vaso, basuritas que me entraban en los ojos, no lloraba, pues sí Ore, orejitas que te arrobo las ideas como el mago de Oz Y sin error no hay gol ni menos, yo que no me siento un distinguido Vamos a vernos las caritas y ponernos en el centro de la historia Ah, no te comas la peli, no te comas la peli, le tenes que ganar No te comas la peli, no te comas la peli, le tenes que ganar Vengo con un panda de regalo, no lo subas a story porque te corta la mano Le gusta que le hablen pero en un idioma raro, es rock like, loik like, loco loco laco Vaso, basurita que me saco de los ojos, ya me siento mejores Y si nos vamos, vemos, bueno, hablamos, vemos después Bueno, ok, así No te comas la peli, no te comas la peli, le tenes que ganar No te comas la peli, no te comas la peli, le tenes que ganar No te comas la peli, no te comas la peli, le tenes que ganar No te comas la peli, no te comas la peli No te comas la peli, le tenes que ganar